Cuando quieres soñar, cuando te quieres entregar algo, que nunca dejes tus sueños, que siempre busques tus objetivos, que no importa tener un sexo, ya sea mujer o hombre, y al final de cuentas tú puedes lograr cualquier objetivo que tú te puedas proponer en tu vida. Amalia Pérez es la campeona cuya tenacidad, esfuerzo y dedicación le han valido un lugar en la historia del powerlifting en el mundo. Al ser la única mujer dentro del deporte adaptado que ha participado en cinco Juegos Paralímpicos. Hoy se prepara para el Campeonato Mundial de Powerlifting 2017 a realizarse en septiembre próximo en la Ciudad de México. La verdad que para mí es muy importante, es muy significativo. Por primera vez en la historia de nuestro país se da un campeonato de esta magnitud, en esta disciplina. ¿Qué esperamos de Amalia? La verdad es hacer el mejor esfuerzo. Estoy haciendo el mejor trabajo, la mejor constancia, la mejor dedicación. Por supuesto que quiero hacer un buen papel, por supuesto que quiero poner en lo más alto del podio a mi país una vez más, que se cante mi himno, que se hice mi bandera. De verdad para mí es un compromiso, pero sobre todo es una emoción y una gran satisfacción que se dé este precedente en nuestro país. Afectada por la artrogriposis congénita, Amalia no ve obstáculo que pueda detenerla. Amalia ha sido o es la mujer que ha disfrutado la vida. Hoy por hoy puede pasar lo que sea y creo que puedo decir que he vivido lo mejor de mi vida. Yo creo que es el deporte a final de cuentas es potencia, es la fuerza, pero yo lo definiría de la fuerza interna, la fuerza de la pasión, la fuerza del amor. Con información de Lorenzo Rodríguez e imágenes de Raúl Monroy. Notimex.